La Gema de la Edición La Gema de la Imaginación La Gema de la Edición La Gema de la Edición La Gema de la Edición ¿Dónde están las piedras, mamá? ¿No entró nadie a la casa? Estaba la puerta abierta, deja, pero no sé quién trabajó, no sé, fijate Mamá, si vos no tenés las piedras de la Edición y de la Imaginación Si yo no tengo las piedras, solo hay una persona en este mundo que quisiera esas piedras El seguidor 666 ¿Para qué carajo quiere las piedras el seguidor 666? Ya entendí, quiere las piedras para crear la piedra de la imaginación La Gema de la Imaginación Con esa gema podría controlar absolutamente mi canal de YouTube y quedarse con la monetización de mi canal Pero le falta una piedra, le falta la piedra de los personajes Si llega a conseguir esa piedra va a poder crear la Gema de la Imaginación Pero esa piedra la tiene Michelo Mamá, me tengo que ir a Salta a buscar la Gema de los personajes Tengo que asegurar que Michelo sigue con esa Gema Ay, no sé, Benja, ¿cómo vas a pagar esa abuela a Salta? No tengo la menor idea Bueno, mamá, tengo que hipotecar a la abuela ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Michelo! Qué raro, Michelo nunca deja la puerta abierta, amigo ¿Qué carajo pasó? ¡Michelo! 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 ¿Michelo, qué te pasó? ¿El 66? ¡Qué guapiña! ¿Cómo el 66? No, pero ¿por qué vino el 66? ¿Qué te hizo? ¡Se llevó la gema de los personajes, beija! ¡Se llevó la gema! ¡Michelo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Michelo, Michelo! Michelo, ¿entendés que te di la gema de los personajes? Porque confía en vos. No pensé que te iba a pasar esto. Vos sos una de las personas más poderosas de Argentina. No sé, beija, pero fue muy rápido. No me lo esperaba. Michelo, ¿entendés que ahora que él tiene la gema de los personajes, no puedo convocar a los personajes en este video para que me ayuden? O sea, prácticamente tengo que recurrir a otras personas de otros universos. ¿Vos estás dispuesto a ayudarme? Perdón, beija. Perdoname, hermano. Yo sé que confiaba en mí, pero me agarró desprevenido y fue muy rápido. ¡Y me duele cuando me siento, brother! ¡No te voy a poder! ¡No voy a poder ayudarte, Benja! ¿Y ahora qué carajo hago, Michelo? ¿A quién carajo voy a recurrir? Pero yo tenía amigos en Buenos Aires, Benja. Sí, tengo algunos amigos, pero... Bueno, Michelo, gracias por cuidar todo este tiempo la gema de los personajes. Solo te voy a pedir una cosa, Benja. ¡Venga mi muerte! ¡Venga mi muerte! Pero, 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 Michelo, Michelo, tranquilo. Estás vivo, estás vivo, Michelo. ¿Ah, sí? Sí, sí, Michelo. Sí, sí. ¿Vas a hacer los pringos igual que me hicieron? Sí, sí, no, lo voy a hacer mierda, búscate tranquilo. La remera, mira. No, pero, bueno, igual te, te, te... Te quiero, Michelo. Gracias. Cuando alguien está desesperado, las únicas personas que lo pueden ayudar son... ...sus amigos. No sé, no sé, no sé cuándo van a llegar, no sé si van a llegar, no sé si nos tendría que haber llamado, los chicos no se conocen... Pero bueno, son mis amigos, me van a querer ayudar. ¡Venga! ¡Ay, Kiko! ¡Kiko, querido! Vení, que te explico ya todo, vení. ¡Vení antes que pude! A ver, Kiko, gracias por venir, hermano, gracias. Vení, toma asiento. Sí, estás trabajando, ¿no? ¿Seguro? Sí, estaba respirando. Oye, ¿tú sabías que el 100% de las personas que no respiran mueren? ¡Kiko, sos un pelotudo! ¿Entonces hay que recuperar las gemas para que recuperes tu canal de YouTube? Sí. Porque si el seguidor 666 te quita las tres gemas, crea la gema de la imaginación. Y me quita el canal por completo. ¿Eh? Espérate, espérate. ¿Pero entiendes que solo tú y yo hagamos todo esto? Y... ¡Falta! ¡Uy, la abeja! ¡What the fuck! ¡Uy, la niña! ¡Maxi! ¡Uy, la abeja! ¿De dónde salís? ¡Me han ido a ver! ¡Maxi! ¡Maxi, Maxi, Maxi, Maxi! ¡Necesito que me escuches un segundo! ¡No, escúchame, me encanta el servicio para el combate! ¡Ya! ¡Maxi, Maxi, Maxi! ¡Ya! ¡Maxi! ¡Lime! ¡Kiko! ¡Maxi! ¡Maxi, Kiko! ¡Saludalo! ¡Hola, Kiko! ¡No, pero yo soy Kiko! ¡¿Tienes miedo?! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Bueno, ok, 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 vamos a ponernos a trabajar Escuchen, necesito que me ayuden a capturar al señor 666 para recuperar las gemas y para así, de una vez por todas, recuperar mi canal ¿No pueden tener que Kiko y yo te ayudaremos? Creo que hay alguien más, pero no sé si va... ¿Quién? ¡Dale, venga, abrime, hermano! ¿Quién es? ¡Qué opción, que estoy afuera! ¿Es el villano? ¡Dale, abrime! ¿Quién es que está? ¡Pablito, Pablito, pasa! ¿Qué haces, Pablito, Pablito? ¿Qué crees plata, seguidores? ¡No, no, Pablito! ¡Pablito, que escuches el señor! Bueno ¡Hola, Pablito! ¡Pablo, yo soy Kiko! ¡Yo soy hijo de mi mamá y vivo en Garbésita! Gracias por dame la mano ¡Hola! Soy señora niña, mucho gusto Eh, no, no saludas ¿No saludas? Yo soy Benja ¿A dónde me tejiste? Benja, ven bien ¿Quién es el otro pibe? ¿Qué querés? Escuchame, Pablo, escúchenme bien todos Me cansé de explicarlo 30 veces qué está pasando Entonces vos pretendés que nosotros capturemos al seguidor 666 Exacto, para recuperar las gemas y recuperar mi canal de YouTube ¿Y por qué nosotros? Y porque son mis amigos ¡Sus mejores amigos, Benja! Yo no soy conmigo Yo vine a comer Y aparte, claramente de ser mis amigos Ustedes todavía tienen sus tres gemas de YouTubers Todavía tienen poderes Yo soy inútil, no tengo mis gemas Y por eso necesito de su ayuda Ustedes tres juntos van a poder derrotar al seguidor 666 Ay, seguidor 666, suena muy tenebroso ¿Tienes miedo, cuca? ¡Sí, no me digas, cuca! ¿Pero cómo sabemos dónde encontrar al seguidor 666? La profecía lo dice muy bien Para crear la gema de la imaginación Se tiene que fusionar La gema del personaje, de la edición, del guión Pero se tienen que unir en un lugar en específico En el lugar en donde el YouTuber decidió ser YouTuber ¿Y tú sabes dónde fue quien decidiste ser YouTuber, Benja? ¡Claro que no sé! Bueno, ¿y cómo carajo consiguió el seguidor 666 Sacarle a Michelle o la gema de los personajes? ¿Sí es tan poderoso, Michelle? No sé, el seguidor 666 está más poderoso de lo normal ¿Cómo la van a llegar, Benja? Ya llegamos, Maxi ¿Ya llegamos? ¿Y dónde carajo está Kiko? ¡Anda está en la batalla! ¡Ya voy! ¡Benja! Yo quiero un primero al villano No va a ser tan fácil ¿Por qué no, Benja? Yo quiero dar una patada de cufos No, yo le quiero pegar ¡No, yo le quiero pegar! ¡No, no! ¡Basta, basta! Ahora viene la toma más épica del video ¿Se concentran? ¿Cuál? ¿Y él era? Vamos Ok, creo que ya fue suficiente Sí, 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 vamos Sí, por favor Por fin, las tres gemas son mías Ahora solo me queda combinarlas Para crear la gema de la imaginación Y solo imaginando que el canal de YouTube De Benja Calero es mío Va a ser mío Voy a pasar a tener fama Dinero ¡Mujeres! Mujeres no, porque es el canal de un virgen Pero bueno, no importa Supuestamente en un par de minutos Se tiene que crear la gema de la imaginación Me encanta este video Porque no tiene ninguna referencia a Marvel ¿Cuánto falta, Benja? Ya llegamos, Maxi Muchos bichos Estamos llegando Muchos bichos Venga ¡Ay, acá, déjese, acá! ¡No sé que me desespera! ¿Cuánto falta, Benja? ¡Shh, shh, shh, shh! Vengan, vengan, vengan Está ahí El señor 666 con las tres gemas Las está reclutando todas para ser la gema de la imaginación ¿Ese es? ¡Shh, pará, Maxi! Acá fue donde yo decidí ser youtuber Calma, tranquilos Salgan, salgan, boludo Yo me encargo ¡Pará, Pablo! ¿Pablo? ¿Dónde va, Pablo? ¡Bruchy, querido! ¡Ay, venga! ¿Qué carajo fue eso? Pablo, estamos en un video mío Y él tiene una gema de la edición ¿Qué significa? Que si él quiere que su mano sea en una pistola Con la edición puede hacerlo Y te va a afectar en todo momento ¿Qué significa todo esto, Pablo? Que si estás en mi video Podés morir Benja, ¿en serio crees que con un niño vestido de marinerito Un cuarentañero solterón Y con un loco que grita por doquier ¿Ibas a poder hacer algo? ¡Ey, tengo 18! ¡18 de aportes! Escúchame, seguidor 666 No sé qué querés de mí o de mi canal Pero me lo vas a devolver a las buenas O a las malas Benja, ¿no te das cuenta? Manejas mal tu canal de YouTube A la gente le gusta el contenido Mucho contenido ¡Quieren contenido! Si yo manejaría tu canal de YouTube Podría subir 8 videos diarios 9, 10 tal vez Pero no lo haces por ello Lo haces para monetizar y volverte millonario Salimos todos ganando Mucho contenido Mucho dinero, Benja El equilibrio perfecto Sí, sí, yo te voy a dar el equilibrio perfecto ¿Por qué no pasa nada? No sale nada Benja, por si no lo recordás Yo tengo la gema de la edición al lado mío ¿Qué significa? ¿Qué le pasó a tu rodilla, Benja? Tranquilo, Benja Déjamelo a mí ¿En serio, Kiko? ¿Creías que podrías derrotarme? Llamame Rubén Rubén, tú estás La verdad Que eso no me lo esperaba Fue increíble Yo tampoco Fue más épico de lo que pensé ¿Qué te pasa? Rubén Por más que seas Rubén Siempre serás La sombra de Kiko ¡Basta, servidor 666! Tranquilo, Benja Déjamelo a mí que le voy a dar con el cinturón justiciero Vení para acá ¡Bruchy! Una de las personas más fuertes de este mundo Me sorprende que ayudes a Benja Bueno, porque aunque Benja sea feo Un boludo Un pelotudo Feo Un carita de empanada Un tula pequeña Un estúpido Y feo Pablo Nunca te pensé Escuchar decir eso Tranquilo, Benja Siempre contás conmigo Bla, bla, bla Mucha emoción Me aburrí ¡Ah! ¡Y otra vez! Pablo, Pablo, Pablo Bueno, Benja ¿Listo para decir tus últimas palabras? Seguidor 666 No es necesario que hagas todo esto Hay veces que uno Se tiene que entregar al destino Y dejarse llevar por la corriente, Benja Te deseo suerte En tu próxima vida ¿Entendés que si me matas en mi canal Me voy a crear otro para hacerte frente? Sí, como tus amigos, Benja Dejate de joder Son todos un chiste Adiós, Benja ¡Benja, no! ¡No! ¡Maxi! ¡Maxi, ¿qué hiciste? ¡Pero! ¡Maxi! ¡Maxi! ¡Benja! ¡Maxi, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Tú eres mi mejor amigo, Benja Maxi, ¿por qué hiciste esto? Te quiero mucho, amigo Yo te amo, hermano Yo te amo Pero no tenías que hacer esto Toma la gema No ¿Qué? ¿Le robaste la gema de los personajes? Véngelo con mí, Benja Con esta gema Puedo destrozarlo Porque el seguidor 666 Claro, puedes eliminar al seguidor 666 Con la gema Porque el seguidor 666 Siempre fue un personaje ¡Claro! ¡Claro! ¡Tiene sentido! Si yo quiero que deje de existir como personaje Lo puedo hacer ¿Qué está pasando? Adiós, seguidor 666 Benja, ¿te pensás que va a ser tan fácil eliminarme? Vas a tener que pasar sobre mi ca... ¿Qué me está pasando? Estás siendo eliminado como personaje de mi canal Significa que ahora solo vas a pasar a ser una simple idea de mi cabeza Maxi Maxi, lo logramos, hermano Maxi Maxi, despertate Maxi Maxi, lo logramos Maxi Maxi, lo vencí Maxi 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 Pablo, Rubén Sin ustedes dos, sin Maxi, creo que nunca hubiera conseguido de nuevo mi canal de Youtube Maxi 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 No, de nada, abeja Sabes que me tenés para lo que quieras Y... A mi también Sos un tipazo Rubén, eh Nunca cambies, hermano Chao, papá Chao, papá Andá, boludo, andá, andá Dios Bueno, Pablo Parece que ahora realmente sí somos buenos amigos Amigo a la pelota Vos volvés a querer sacar algún seguidor de mi sótano y te corto las piernas ¿Me escuchaste, boludito? Dios Yo también te quiero Chupame un huevo Bueno Ya me apuesto Día largo Es hora de dormir Nada va a volver a hacer lo mismo sin Maxi Por eso siempre hay que tomar agua Así que... De ser un personaje de tu canal a una idea de tu mente e imaginación, Benja Hahahaha Hahahaha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!